Buenas tardes, buenas tardes para todos los cubanos. Al presidente de la República de Cuba, que no elegí yo, ni miles como yo, ¿qué es lo que usted está diciendo? Mira, quítele la libreta a todo el cubano, porque usted está contando con lo que el exilio le manda a sus familiares y los que no tenemos quienes nos mantengan, ¿a dónde vamos a ir? ¿O qué pasa? ¿Está dando opciones de qué? ¿Cuáles son las opciones que usted está dando? Y a mí trátenme con respeto, porque yo lo estoy tratando con respeto. ¿Cuáles son las opciones que usted está dando? ¿Por qué no acaba de construirle el puente y decir libremente todos los cubanos o acabe de renunciar? ¿Por qué no quita la libreta que al final, con eso, no comemos los cubanos? Pero sí le va a hacer mucho daño a muchas personas. ¿O qué es lo que está pasando? ¿Usted tiene miedo que los que están calladitos en sus casas, que no han abierto su boca y que no han levantado la voz, todos lo hagan, a tener al pueblo completo en la calle? ¿Es eso? Pues arriba cubanos, todos para la calle, que estamos esperando. ¿Cómo vamos a sacar los miles de presos? ¿Cómo vamos a salir de esta maldición que tenemos, de revolución, que creó la bestia que está en la piedra? ¿Hasta cuándo, cubanos, unidos todos, todos unidos, nos vamos para la calle, sacamos los presos, sacamos el preso, elegimos nosotros a nuestros presidentes, elegimos verdaderamente el pueblo cubano a nuestro parlamento, elegimos a nuestros senadores, los que nos den la elección a nosotros, no que lo elijan ellos en el Palacio de las Convenciones, como lo hacen año tras año, abusando y abusando y abusando de todos los presos, sacando plata, que es lo que usted quiere, acabarle de sacar el dinero a los Estados Unidos de Norteamérica y a cuanto país ha habido algún cubano que tenga familia dentro de Cuba y que mande para acá las remesas, porque eso es lo que usted está diciendo, porque ustedes se mantienen de eso. Por favor, cubanos, ustedes están sordos, ustedes no tienen oído, yo no tengo miedo y estoy en Cuba, díganme que es mentira que estoy en Cuba y que sigan hablando basura, las que salen hablando ahí, esta vieja que sigue gritando, esta vieja que no se calla, esta vieja que no se acaba de morir, mira, esta vieja se llama Mireia Jiménez Calzada y vivo en la Medialegua, en el kilómetro 2, en la carretera de Trinidad a Casilda, que son 4 kilómetros me parece, que Medialegua, la mitad de 4 kilómetros, allí me encontrarán, allí me encontrarán los comunistas que se ponen esos de la UCI a decirme todas esas cosas, yo no les tengo miedo, yo no les tengo miedo, entérense, cubanos, vámonos para las calles, o no ven las declaraciones que está haciendo el presidente, que ustedes eligieron, están a tiempo, no esperen enfermarse, no esperen llegar a viejos, yo no empecé a denunciar porque me enfermé, yo empecé a denunciar por el abuso que hicieron conmigo, yo empecé a denunciar hace muchos años, antes que existiera el internet, entonces, ¿qué es lo que están esperando? que nos maten, que nos maten, cubanos, cubanos, a todos esos descarados, que viven sentados en sus casas, que no hablan, para que les sigan mandando la mantención, de allá afuera, por favor, cada quien en su barrio, cada quien en su pueblo, que registrenlo en una lista, y se los pasamos, a todos los que están comprometidos, verdaderamente con nosotros, con el pueblo de a pie, y esos que dicen que está vieja, que no se acaba de morir, no me morí, en el salón de operaciones, estoy viva, y abajo el comunismo, y libertad para los presos, basta de abuso, que los están matando lentamente, está bueno ya, cubanos, lo que esperamos, unidos todos, frente al obelisco de Martí, lo que no podemos hacer, es salir en grupitos, por cada pueblo, porque ahí sí, nos avasallan, nos maltratan, nos caen a palos, meten presos, asesinan, y no podemos poner, ni más presos, ni más muertos, pero todos unidos, coño, vamos a unirnos, vamos a unirnos, y a gritarle fuertemente, abajo el comunismo, queremos libertad de expresión, queremos elegir, un presidente digno, queremos elegir, nuestro parlamento, queremos elegir, a nuestros representantes, basta ya, abajo el comunismo, los po los que nos nos vamos a nos c los